Hola gente de YouTube, acá voy a estar reaccionando a Lanzer Lirical, atentos. Bueno gente, me apareció este listo y dije, que onda con Lanzer Lirical, se quería unos temones que me lo han recomendado muchas veces en directo y luego escucharlos, espero que se suscriban, recomienden más Lanzer Lirical y bueno, activen la campana y vamos a darle. Tantas posibilidades en este universo, que posibilidad hay de que escuches esto, preguntarás por qué me esfuerzo, es que quiero desayunar sin pensar si me va a alcanzar para el almuerzo. ¿Cómo vas a empezar así de épico? Amigos, esas barras son muy profundas, abajo están por las dudas de que se vea mal. Todo es más importante que esto, no cobro por rapear y no te pagan por hacerme lindos gestos. Tómate un minuto y revisa tus textos, encontrarás letras de luto y un grafito de un poeta que está muerto. Estoy dando un concierto con la suerte en un balcón, gritando a ver si me escucha y se me baja la presión. Desde la fase hasta su barra es una epicidad total esta obra de arte, amigo. ¡Wow! Mi cerebro es un avión y soy un pasajero más, esperando a que el capitán haga su gran aparición. Supero a la ficción, puedes llamarme realidad, no creo en la ambición. Aunque sé que vine por más, rapeo por pasión y me pagan por... ¡Wow! Lo demás no quiero una mansión, pero se la daré a mamá. La suerte no es ganar la lotería, es poder despertar para poder ver otro día. Y la verdad, tu realidad no es igual a la mía, porque a los seres que amo jamás los traicionaría. ¡Wow! Ese épico me representa muchísimo esta letra. Es mi canto a sangre fría, amor eterno a mi corta poesía. El áncer no va a durar, todos lo decían. No sé si suene arrogante, pero soy el mesías. Y aunque no fueron tres días, traje a la vida el rap que te merecías. Mi única razón de vida es ser constante. No creerme una persona interesante. Estoy súper impresionado, súper impresionado con su dieta. Yo camino por ahí, con la realidad por delante. Aprendiendo a ser buen oyente, pa' que me respeten por ser buen hablante. Vivo sin saber qué pasa, solo observo lo importante. Amigo, es una locura. Me saco la gorra, frente a él. Una locura. Me domina mi constancia, ya te lo había dicho antes. Cuántas veces dormí en plazas, abrazado a mi parlante. Porque no había casa, pero si ganas de echar pa'lante. Una lucha incesante, por buscar maneras y modos. Quien conoce el oro, es amigo del lodo. Yo vine a buscarlo. Loco. Loco, ¿qué estoy escuchando? Es una locura. Es una locura, amigo. Qué locura. Mío, este es mi único tesoro. El que no arriesga, no gana. Y te juro que estoy apostando todo. Pero no, bobo. No voy a perder, lo prometo. Se hablan de destruir y hasta en esa mierda irrespeto. Y no voy a caer muerto. Hasta ver al Lancer Lirical dando una gira al planeta completo. Atentos. 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 Wow, no termines este tema nunca, por favor. Que vayan... Wow, amigo. Qué placer. Qué placer escuchar esto. E-I-R-I-C-A-L Lirical. No, 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 no puedo creerlo. Es una locura de tema. Una locura de tema. No hay palabras, amigo. Wow, lo voy a volver a escuchar 500 veces más porque me encantó, amigo. Espero que hayan disfrutado. Gente, tengo un tema en la descripción. Si quieren pasar a escucharlo. Sale de acá también. Hay muchas de las cosas que expreso. Lo saqué ayer. Y bueno, si quieren pasar a salir en la descripción. Recuerden, si están acá, porque el Lancer nos unió. Gira. Y...